Hola jóvenes, uno de nuestros seguidores nos hizo una pregunta muy inquietante y es la siguiente Doctor, me van a hacer una vasectomía mañana y quiero saber cuál es la estructura que me van a cortar para yo no poder tener hijos Así que vamos a explicarle con este simulador anatómico cuál es la estructura que se debe de cortar y qué función tiene Así que vamos allá, disfruten de este video y no olviden suscribirse a este canal para que los videos que estamos subiendo diariamente le puedan llegar Así que señores vamos arriba y expliquémosle a este señor ese interrogante que tiene, saquémoslo de las dudas Bien jóvenes, primero tenemos acá esta estructura que son los genitales masculinos Entonces dentro de los genitales masculinos específicamente acá están los testículos, vamos a ir quitando diferentes capas del escroto Vamos a quitar esta parte también del miembro viril masculino Y algo importante y es que esta estructura que se muestra aquí es la que se va a disecar Se va a disecar por una incisión que le hacen por acá por esta zona Y es importante conocer de que la estructura que yo expuse acá se llama cordón espermático El cordón espermático va a tener diversos elementos que hay que tener en cuenta Dentro de ellos tenemos ahí la arteria del conducto de frente, la arteria testicular y también vamos a encontrar la arteria crema estérica Esos serían tres vasos sanguíneos que se localizan dentro de esta estructura Por ejemplo aquí podemos ver una de ellas, un vasito sanguíneo que hay que tener cuidado de no lesionar Esa es la arteria crema estérica Podemos encontrar también venas Entonces vamos a ver acá esta otra arteria que es una de las principales Esa es la arteria testicular que se evidencia acá que va para el testículo para llevarle la oxigenación a los testículos Que es muy importante Bien, y pegadito ahí a esa arteria testicular encontraremos la estructura que se debe disecar Para poder hacer el procedimiento quirúrgico que mencionamos Que se denomina vasectomía Entonces la vasectomía se realiza en esta estructura que se muestra aquí Esto se llama conducto de frente Vamos a ver entonces de donde viene y a donde termina el conducto de frente Antes de cortarlo ¿Entendido? Vamos a mostrarle eso a continuación Entonces miren aquí El conducto de frente es un conducto, valga la redundancia Que tiene acá el espesor como de un espagueti Eso podemos decirlo así de esa manera para que lo entiendan bien El testículo que está aquí tiene en su interior lo siguiente El lugar donde se producen los espermatozoides se llaman túbulos seminíferos Y aquí vamos a encontrar unos lobulillos del testículo Que tienen envuertos esos túbulos seminíferos que son pequeños túbulos Ahí es que se producen los espermatozoides para poder entender bien Por qué vamos a realizar una vasectomía en un paciente Esta estructura que se evidencia acá es una red llamada red testicular o red de testi Vamos a tener otra estructura Que también son pequeños túbulos Que se llaman conductillos eferentes Esos conductillos eferentes se pueden mostrar acá Van a culminar en este órgano que se muestra a este nivel Que se conoce como epididimo El epididimo, recuerden aquí algo importante Es el órgano que almacena, madura y capacita los espermatozoides ¿Entendido? Y de ahí es que ellos van a salir Se producen acá en el testículo Se almacenan en el epididimo ¿Y qué sucede? El epididimo tiene una cabeza Tiene un cuerpo que es todo esto Y una cola que es esta partecita aquí Entonces la cola del epididimo Es la que está en contacto con este conducto Que se ve enrolladito aquí Ese conducto Que es el conducto de eferente Que es el lugar donde nace A nivel de la cola del epididimo Y el conducto de eferente Lo que hace es que transporta El espermatozoide Eso es lo que hace el conducto de eferente Miren por dónde viene Viaja por acá Debe de penetrar por este agujero Que se llama anillo inguinal superficial Y miren Va a penetrar hacia la cavidad pélvica Vamos a quitar los músculos Para poder mostrar mejor Esa parte que tenemos acá De el conducto de eferente Miren Luego de que él atraviese el anillo inguinal superficial Atraviesa ese otro anillo Que es el anillo inguinal profundo Miren bien Y después Va a llegar A dónde Hacia la cavidad pélvica Después que él atraviesa todo eso Llega a la cavidad pélvica Y miren bien Vamos a seguir En la cavidad pélvica Se va a localizar Justamente Miren En relación A la vejiga urinaria Que es este órgano acá La vejiga urinaria Relacionada ahí con la vejiga Y el ureter Que le pasa por debajo Y por detrás Y miren bien Vamos a pasarlo ahora Para ver eso desde atrás Quitamos El hueso sacro Por lo menos Y El coxi Para poder ver desde atrás Donde es que termina El conducto de eferente Miren bien Ese conducto de eferente Termina acá Detrás de la vejiga urinaria En forma de una ampolla Que se llama ampolla Del conducto de eferente Esa ampolla Tiene un conducto Y ese conducto Va a culminar Con esta estructura Que se muestra acá Conocida como Vesícula seminal En la vesícula seminal Ahí se produce El líquido seminal Y es importante Conocer eso Ese líquido seminal Es el que se va a unir Con el espermatozoide Y va a producir El semen Bien Bien Que pasa Vamos a seguir acá Se unieron acá El conducto de eferente La porción de la ampolla Con el conducto De la vesícula seminal Y a nivel de la próstata Van a culminar Formando este conducto Que se ve aquí Larguito Que se conoce como Conducto eyaculador Ese conducto Eyaculador Señores Ese Va a terminar A nivel de esta porción De la uretra En la uretra Prostática Y ahí A ese nivel Es que los seminal Matozoides Van a llegar Entonces Vamos a ver ahora Las porciones de la uretra Quitamos también La parte muscular Y nos quedamos acá Con el aparato Reproductor masculino Entonces Ese es el lugar Donde va a terminar El conducto eyaculador En la uretra Prostática Por lo tanto Aquí es importante Tener en cuenta De que Esta partecita Que se muestra aquí Sería un músculo Que se llama Músculo esfínter externo De la uretra Y El pene acá Esta porción del pene Está atravesado Por la uretra Y El espermatozoide Tiene que viajar Todo ese trayecto Desde donde lo vimos Miren acá Tiene que viajar Todo ese trayecto Pasando aquí A esta zona Y Algo importante Aquí vamos a encontrar Unas glándulitas En el espesor De este músculo Esta glándulita Que se muestran aquí Son las glándulas Búlburetrales O glándulas de Cooper Que son las que van a producir El líquido preseminar Que va a lubricar Esa uretra Para que los espermatozoides Puedan viajar Con mayor facilidad Entonces Cada una De las estructuras Que estoy mostrándole Tiene función La próstata Que se ve aquí Va también A darle Una buena capacitación A esos espermatozoides Para que ellos Cuando lleguen A la vagina No mueran Puedan sobrevivir ahí Y esto es debido A que La próstata Le da una Alcalinidad El pH De los espermatozoides Tiende a aumentar Eso es importante Conocerlo Y el espermatozoide Va a viajar Por toda esta uretra Todo este trayecto Va a pasar lucha En verdad Todo este trayecto Hasta salir por aquí Esto es el glándula Vamos a quitarlo Hasta salir por aquí Que sería la parte distal De la uretra Llamado acá Meat urinario Señor Esto es increíble Más adelante Le puedo explicar Todo el trayecto Que tiene que recorrer El espermatozoide Para llegar A la fecundación Que pasa El cirujano Va a cortar Esta estructura Que se mostró aquí El urólogo En este caso Va a cortar Esta estructura Que se conoce Como conducto Deferente Bien Para que no Se haga Ese recorrido Y él lo va a hacer De los dos lados No hace nada Con hacerlo de un lado Porque del otro lado El espermatozoide También va a viajar Por ahí Y puede entonces Embarazar a cualquier mujer Que tiempo debe de durar Después de una vasectomía Recuerden que espermatozoide Pueden quedar Aquí en la vesícula seminal Pueden quedar Espermatozoide En la vesícula seminal Y si usted Dos semanas después Que usted se hizo Ese procedimiento De vasectomía Usted todavía puede Embarazar a cualquier mujer ¿Entendido? No se lleve esa sorpresa Y por lo general Se espera Aproximadamente En 90 días Después de que usted Se hace ese procedimiento Para que usted pueda Estar por ahí Haciendo sus actividades Sin ningún problema ¿Entendido? Así que señores Hasta aquí Este pequeño video Orientativo Sobre el procedimiento Y el trayecto Que le mencionamos De las Vías espermáticas Lo que ustedes Tienen que conocer Recuerden que hicimos Otro video También hablando De las vías espermáticas Y este fue Para explicarles Lo del procedimiento De la vasectomía Así que sígueme Para más contenido El Dr. Renoso tuvo con ustedes Nos vemos en un próximo video Y en el próximo Estaremos hablando ¿Cuál sería el recorrido Que hace el espermatozoide Dentro del aparato Reproductor femenino? Así que nos vemos En el próximo video Bye Queden bien